...del servicio de gas denuncian que no han recibido la factura del mes de febrero. ¿Qué es lo que pasa y qué debe hacer cada uno de los usuarios, Daniel? Lina, pues mire, según se comunicó por parte de Banti, se encuentran estudiando cada caso. De momento, pues, hacen un parte de tranquilidad, le indican a la ciudadanía que acceda a través de las plataformas digitales para consultar su facturación de este mes y así puede realizar el pago. En el siguiente informe les contamos qué ha pasado en las zonas más afectadas y, por supuesto, qué hacer. Si no les llegó su factura en físico. Varias dudas se han generado por la facturación del recibo del gas, pues, según varias denuncias, este no ha llegado a decenas de hogares en localidades como Engativá, Azuba y Puente Aranda. Personas de sectores como Villas de Granada, personas de La Granja, que es al otro extremo, al oriente de nuestra localidad, están reportando que no les ha llegado la factura. Muchos dicen también en redes que no les ha llegado, que está llegando mal o que la fecha cuando les llega está llegando para el mismo pago ese día. Situación que ha afectado a quienes no usan las plataformas digitales para realizar sus pagos. Sí nos preocupa porque la solución que dan es háganlo por plataformas digitales. No todo el mundo tiene acceso a eso. Si bien es una muy buena plataforma que esté disponible todo el tiempo, no todo el mundo tiene las herramientas o el conocimiento o un apoyo que les ayude a ingresar. Entonces, esto ha afectado a varias personas. Está muy preocupado sobre que les generen costos por reconexión. Y, pues, no hay una respuesta clara de qué pasó o qué ocurrió o qué es el paso a seguir. Banti se encuentra revisando cada caso para determinar las causas. En medio de este panorama se hizo la invitación a pagar por plataformas digitales o usando la factura anterior. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.